Yo no les deseo mal porque eso, desearle mal a los peloteros, eso no está en mi persona. Pero yo por lo que veo, mi personal te digo que no pasan de la primera ronda. Y respeto la opinión de la gente, yo digo mi opinión, no pasan de la primera ronda.